¿Por qué? No, no se como golpear, vale, ya se como, con la V Tenemos un nuevo figura en el equipo, cuídalo mientras continúa el movimiento Uno de los enemigos es el nuevo figura, demuéstrale que no es nada especial Reclicando, vuelve a la libertad ¡Clenada pegajosa! No, 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 no El nuevo figura es un enemigo, cálmalo Eres el figura, como una pantera depredadora de recompensas, ¡suerte! Joder, tío ¡Eh! ¡Qué joder! Uno de los enemigos es el nuevo figura, demuéstrale que no es nada especial El nuevo figura es uno de nosotros, manténlo recolectando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Un espía enemigo está merodeando con sus visores! Tenemos un nuevo figura en el equipo. Cuídalo mientras consigue recompensa. ¡Cambiando cargadores! ¡Salud! ¡Nuestra figura está al borde! ¡Protégelo! ¡Un espía enemigo activó las gafas, Onar! ¿Cómo no teníamos eso en la KGB? NUESTRO FIGURA SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO ¡No! ¡Tenemos una nueva figura en el equipo! ¡Cuídalo mientras consigue recompensas! ¡Tenemos una nueva figura en el equipo! ¡Apagada! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale!